De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Los ángeles, los ángeles cantan Hoy día pues los ángeles custodios Cada uno tenemos un angelito de la guarda Lo primero que nos enseñan a rezar Ángel de la guarda, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que sin ti yo me perdería Pero mi nieto algo más le ponen Todos le ponen algo más, no importa Pero ojalá, ojalá no se pierda esa tradición Y ya que hoy día también Pues a los 15, los 20, los 80 Tengamos todos los días Recémosle al ángel de la guarda Ese angelito que Dios nos regaló Así que Perdón Así que hoy día A más reforzarnos Con nuestro ángel de la guarda Y ojalá Si se te olvidó la oración Si no te la sabes Porque nunca te la enseñaron Busca algo Busca ahí Y ahora bueno Ya eres grandecito Google Oración al ángel de la guarda Y te van a salir Y apréndela Y si no la sabes tú Ángel de mi guarda Tú sabes que está Dios te puso a mi lado Cuídame, guárdame Todos los días en la mañana Esa es la mejor oración Que te sale del alma Así como dijimos ayer Dijimos ayer Que cumpliendo órdenes Más que órdenes Son pedidos Ya de que Completemos el año Con nuestro querido Padre Víctor Manuel Con los cinco minutos Al Espíritu Santo Mira lo que nos dice hoy día Porque no es cierto Que si no cambias Ese defecto No sirves para nada Tampoco es cierto Que nunca vas a cambiar El cambio llegará En el momento justo El cambio llegará En el momento justo Tampoco es cierto Que no puedes cambiar ¿Qué nos dicen hoy día? No, si no Si este no tiene remedio No, si no se puede No, hermano, hermano querido Hasta el día Que el Señor nos va a encontrar Hasta ese día El Señor me da la oportunidad De cambiar ¿Y qué dicen los jóvenes? No, si yo tengo mucho tiempo Si total soy tan joven Tengo tantos años Ya cambiaré Y cuando llegamos adultos Y más de experiencia Ah, que tenemos Que decimos Pero si ya soy viejito Ya tengo tan Y total he sido siempre así ¿Para qué voy a cambiar? ¿Te fijas? No cambio cuando tengo Porque soy joven Ahora adelante Y después digo Que total soy así Eso es una blasfema Contra la misericordia del Señor Él te quiere así Como eres hoy Así Con todo tu defecto Con todo tu yaya Porque siempre lo has tenido Pero nunca te habías dado cuenta Que el Señor te ama tanto Que quiere que lo cambies Y no dejas de ser tú Todo lo contrario Eres mejor Así que Nada de pensar Que no puedo cambiar Que eso es mi ADN de nacimiento No, ya lo hemos conversado otras veces El ADN de nacimiento Es amor Paz Bondad ¿Por qué? Porque somos hijos Hechos a imagen y semejanza de Dios El ADN que el mundo me da Es otro Así que nada que diga Es mi ADN Si es así Tienes que cambiar más todavía Porque tenemos que llegar a ser Paz, amor Y eso nos da esta palabra de Dios Esta palabra de Dios Es la que nos invita La que nos mueve La que nos ilumina La que nos fortalece El Espíritu Santo Y conversábamos ayer también Que este mes Vamos a estar con Eclesiásticos O Siracides Con sus dos nombres Son cosas puntuales Puntuales Que nos vamos a ir dando cuenta Cómo el Señor Nos va a ir mostrando En su palabra Sencilla Al callo Como decimos vulgarmente Que no tengo nada que decir Hoy vengan a explicármela No Ahí Y mira lo que nos dice hoy día En Eclesiásticos 1 11-12 Y como subtítulo Dice El amor del Señor Camino de la sabiduría Leemos en 11 El amor del Señor Es gloria Honor Gozo Y corona De alegría El amor del Señor Alegra el corazón Da gozo Alegría Y larga vida Palabra de Dios Palabra de amor Palabra de vida El amor del Señor Es gloria Es gloria Oso Y corona De alegría Es el amor Ese amor Con mayúscula De 1 Corintios 13 El amor es servicial El amor Es servicio Es ternura Es perdón Es Pensar en el otro El amor del Señor Es la alegría Que te da larga vida Así que ¿Qué vamos a pedirlo hoy día? Señor Dame de tu amor Para que yo la transmita Con la alegría Que mereces tú Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Para adorarte Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más 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 Para adorarte Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Para sentir tu amor